Este centro de hisopados es un aporte más que la Universidad Nacional de La Plata realiza en la lucha contra el COVID-19. A sugerencia del señor presidente, hemos realizado este centro de hisopados en conjunto con la Dirección de Salud Laboral y con el aporte de la Región Sanitaria 11, con quien venimos trabajando ya desde el Plan Detectar todo el 2020. Hoy nos encontramos trabajando en el Plan Vacunate. Funciona este centro de hisopados en 44, 8 y 9 en la Facultad de Periodismo. Aprovecho para agradecer a las autoridades de la Facultad de Periodismo el disponer rápidamente del espacio físico y ponerlo en condiciones. Y bueno, se establece una conducta de trabajo en los días lunes, miércoles y viernes por el momento, de 8.30 a 11.30. Y luego las muestras tomadas de las faringeas, realizadas por la Secretaría de Salud de mi cargo, son llevadas a los laboratorios de ciencias exactas y de veterinaria para su procesamiento para realizar el PCR. Esta semana comenzó a funcionar en el edificio Miguel Brug de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, el centro de hisopados de nuestra universidad. Una iniciativa dependiente de la Secretaría de Salud de la Universidad Nacional de La Plata. De este modo, la Facultad hace un aporte más, un granito de arena más, a aportar a esta necesidad tan urgente de poder dar respuestas a los casos sospechosos de COVID. Y bueno, se suma también a la iniciativa del centro de telellamadas, que está funcionando en el edificio Néstor Kirchner desde el mes de junio, junto con el Ministerio de Salud de la provincia. Y bueno, a todas las actividades y las acciones que desde la universidad pública se vienen llevando a cabo para aportar posibilidades de solución y de salida a esta situación tan dramática que nos impone la pandemia.